Pues que al parecer este romance entre Candela Márquez, esta actriz española, y Alejandro Sanz, pues que resulta que siempre sí. Sí será. Sí, sí, sí. Fíjate que Alejandro Sanz es su gran acervo poético. Le escribió en redes sociales, no hay un marco en ninguna obra de arte, en ningún museo del mundo, que pueda enmarcar tanta belleza, tanta pureza. Que justo es una foto de Candela, ahí con una obra de arte de fondo, un cuadro, pero es que no necesitan decirlo, ¿sabes? Es como un sí, sí estamos en una relación, no sabemos en qué punto de la relación, si va iniciando, si va a la mitad, si ya es formal o no, pero lo que sí queda claro es que se echan unos piropos y comentarios en redes sociales, y se les vio de hecho por ahí en algunos momentos saludando a David Beckham, que estaba saludando a Alejandro Sanz y le presentó ahí a Candela. O sea, esto ya va... Ya, ya está cosido. Ya público, pues. Este arroz ya está cosido y te voy a decir algo. Yo vi en redes sociales que quieren hacer ahí un escándalo que porque Alejandro Sanz, no sé, creo que le lleva 20 años a Candela. ¿Y qué tiene? Pero Candela tiene 36 años. Por Dios. Por favor. Pero son adultos. Se acaban de conocer. Se quieren, se gustan. No, sí. Se besan sus bocas, qué bueno, está bien. Déjenlos en paz. Ya son gente que sabe exactamente lo que está tomando. Además cada uno es sortero, ¿no? Exacto. Alejandro Sanz con tantos hijos, que su hijo también es músico, se lanzó. Sí, sí, sí. Entonces, para que por ahí, si lo quieren ver, Quint se llama en Q-U-I-N-T, Quint, así se llama. Es que lo dijo, creo que fue en los billboards, en donde hicieron como una especie de plática y ahí comentó que se estaba lanzando. Oye, pero me encantaría conocer cómo fue que se dio el amor, cómo fue que se representaron. ¿Cómo se representaron? Pues es que son de España. Yo siento como que así se encontraban en eventos y cosas. O amigos en común. También Candela es hermosa, ¿eh? Sí, sí, es muy guapa. Pero fuera de este planeta de vida. Y es muy activa en redes sociales. Y él es lo máximo. Y talentosa también. Lo que hay. Lo que hay en la vida. Pero un par de guapos y de talentosos, solteros. Es lógico que están en los mismos círculos. Sí, sí, sí. ¿No? Oye.